Discriminar también es violencia, que no te gane de diferencia, ni un voto a la discriminación, los derechos no se tocan, universidad es lucha y resistencia, basta de impunidad y se quema nuestros derechos, hay que los de nunca más, orgullo, orgullo es luchar. Cuando se empieza a marchar, quedan atrás los demores, no sentidas los dolores, que no te quieran soltar, vas a querer abrazar, a toda la profesión, y amarla con emoción, de conocer el camino, y de anhelar el destino, que cuide tu corazón. No mirarás hacia atrás, todo lo que superaste, el amor es adelante, y lo vamos a buscar. No hay otro día, hoy es el momento, el sentimiento para nosotros, gritar quién soy, hay que marchar consciente, siempre recuerde, que quien viste presente nunca pierde. Compañeros, compañeros, porque sin diversidad no hay democracia, porque cada fuerza va a orgullar, más derechos, más reales, porque si luchas todo es imposible, en cada vez son una revolución. Mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor.